El Stich, Cristian Miñuzzi, Javier Frana, la otra semifinal de tenis en dobles y un partido que se va a definir en cinco sets en favor de los alemanes. Efectivamente, un partido realmente muy duro para nuestros representantes que revirtieron un comienzo muy adverso y lucharon hasta las últimas instancias la posibilidad de acceder a la final. La derrota les va a permitir adjudicarse nada más que la presidad de bronce. Hasta el momento la única conseguida por la delegación argentina. Primer set, un tiebreak, 7 a 6 para Alemania. Veíamos un globo perfecto en el Stich. La barra argentina. 6-2 el segundo set para los hermanos. 6-2 el tercero también para los hermanos. Para la pareja argentina, perdón. Están dos sets a uno arriba los alemanes. Este material está llegando en estos precisos instantes. Argentina también ganó 7 a 6. En este caso el tercer set. El cuarto, como decíamos, 6-2. Y aquí está seguramente la definición. La alegría, el saludo. Podemos ver el momento en que la única medalla de los Juegos Olímpicos, digo oficial porque los chicos de hockey sobre patines se ganaron todo también y la gente de pelota también se ganó todo. Pero bueno, ahí está esa medalla de bronce. Casi pudo ser de plata. Faltó, mire, eso que se llama el destino. Porque estaban ahí un partido peleadísimo. Bueno, todos fueron muy peleados, ¿no? Sí, fueron todos partidos muy difíciles. Para nosotros la zona del cuadro que nos había tocado era muy difícil. Y llegar a pelear por la medalla era muy, muy difícil. Y tuvimos la suerte de hacer el HB. Y lamentablemente nos tocó perder sobre el final en el último partido. Un partidazo también el que ganaron la medalla. Partido muy difícil. Y este, por supuesto. El de la Alemania. Y después los alemanes que logran la medalla para ellos. Mirá vos, después Graff pierde con Capriati. Qué cosa, ¿no?